Hacer yoga y meditación para el alma, para aprender a vivir de una manera diferente desde el alma, aprendiendo a elegir cada momento como queremos sentirnos, como queremos, que pensamientos no queremos tener en nuestra vida y crear, crear una nueva manera, una manera conectada con una misma, que uno descubre que puede hacer lo mejor en el presente y que no importa así todo lo del pasado, eso es como aprender, pero es una elección momento a momento. Te estamos esperando. ¡Gracias!